Nada que ver, que va a quitar la esposa de mi cuñado de este. Corren a la Eva, muchachos. No, 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 no. ¿Y la Eva? ¿Y Cumes? Tranquilo, ustedes peneando. ¿Y la Cumes? ¿Ya dice? ¿No se vio que yo me estaba riendo? ¿Y no creen que no la haga para allá? Seca, ¿y no es cierto que andas con un Cumes? Sí, pero es que... ¿Y no es cierto que estabas riendo? Pues, Seca. ¿Y a Cumes? ¿Ya lo confirmó que anda con vos? ¿Y si ando? ¿Y si ando? ¿No dijo que sí ando? Sí ando, te estoy diciendo. Eso está porque después... No vas a querer subiendo vos con... Oye, Marcos. ¿Qué me dijo? Ahorita. Me dices palabras, Eva, porque no te estoy maltratando. No me estoy maltratando, pero si está también en la familia. Es que me... ¡Verte vos! Hola, Mariano, está aquí por allá. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué le da cerveza pues? ¿Qué le da cerveza? Ella sola empezó a tomar, nadie le dio? ¡Nadie le dio! La verdad yo me la tomé sola, vos. Ahora nos va a echar las culpas hasta nosotros. Vamos de verga a esa mira, yo me la tomé sola. ¿Por qué puta que le da cerveza? ¿Vos, pero... Pero mi juego, aquí no hay nada de cerveza, cúmen. ¿Vos, pero yo estaba bien a verga, yo me la tomé sola? Vaya, pues cuando vas tomando. Pero yo me la tomé sola. La Eva tiene un rencor ahorita, solo en el ablado se lo escuche. Ella está llorando pero no se asofoca. No tranquiliza tu nervio Eva, activas tus motores. Deja la Eva hombre, toma en ese y el cumen se va a confesar en tu rama. No, no me importa. No le puedo decir a su marido. Pues sí, es que eso no me importa si ella le quiere agarrar. No, 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 no. Hola, ¿quién? Hola, Natalia. Hola, Natalia. ¿Qué pasa que yo estaba hablando? 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 Si yo le dije que fui a hablar de ella. ¿Qué? Seca también se la agarra, es que ella anda a ver que también la vas a volar verga. Es que no porque ella se venía a decir. No, mira, Seca, mira. No, porque allá lo pelonetaste. Lo que tenés que decir vos cuando alguien anda a volar es desapartarte mejor. ¿Ponerle la cara? No, desapartarte. Seca, desapartarte mejor. Desapartarte porque si no, te vas a encontrar algo. Vos comeselo risa, sos vos. ¿Cuántos años no he visto yo tocando con un hombre? ¿Cuántos años no he visto yo tocando con un hombre? Si ella pierde su comida, ¿por qué ella quiere? Yo ni ando haciendo dinero también. ¿Quién sabe lo que uno va a nivel? Mejor porque ahorita se va a jugar, se va a morir. Mira, pues es tanto brinco. Está y mamá me ha dicho vos, ¿por qué no le dices a su marido? Le iba a caer a su casa. Ahí le dije, mamá, ¿por qué deseas si estás buscando? Que soquele y yo, pues no andan hablando nada. Y vos andan hablando lo que ella tiene, casero. Si tiene, tiene. Si no, pues mira, ¿qué hace? El problema de ella, pues no andan hablando nada. El problema es tuyo también por chismoso. ¿Vos sabes que sos chismoso porque vos, pues? Vos sos chismoso. Vos sos chismoso, que rápido le llamas con la mujer, ¿tú vas a vivir? ¿Con la mujer vas a vivir tú, pues qué dijiste? Ya está viviendo aquí, ya ves que sos chismoso. ¿Cuatro tenés? Mi huevo, pero mi teléfono cargo ni más. ¿Pero la boca sí tenés? Ah, no. ¿Tienes boca para hablar? ¡Vaya entonces! ¡Vaya y a ver! 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 Yo no he llamado ninguno porque yo ni teléfono tengo. ¿Vos sabes que yo llamé al marido? ¡Vos en persona! ¡Vaya y a ver! 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 Toma porque vos todo el tiempo para atrás, para atrás. Pero así como está el burro ahorita grabando. Ajá. ¿Vos uno te menciona algo rápido? Muchapes, sí, muchapes. Estamos hablando de un tema, ¿no? Estamos hablando de otro tema. O sea, pendejo para hablar también. Por ejemplo, que sea otro tema, ¿qué vamos a hablar de otro tema? Estamos hablando de este tema. ¡Vaya entonces no seas burro para hablar también! ¡Vaya entonces! ¿Qué pejo? ¿Cómo me estoy echando a la culpa a mí? ¡Para mi huevo! Ya me voy a ver. Aquí es lo único chismoso, vos. Sí, sí, voy a decir. ¿Por la culpa tuya, dice la Eva, que se dejó con el marido entonces? Es que no es por mi culpa, es por él. Porque vos le llegaste a decir, así te decía. ¿Ella que sabe que se dio un cuido? Ella está llorando y eso. Este, no, tú dame. Sí, cuando me sienta ahí, paga el corazón. ¿Por dónde le voy a la cabeza? No, 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 se me mueve. ¿Por qué no te vas para el corazón? ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo te va a la muerte? ¿Qué le pasó a la muerte? ¿No, eso te va a la muerte? ¿Anda la muerte o no? ¿No, porque me cae mal con mi huevo? Tú comes solo para meterle cizaña, bueno. Pero, cuando no lo socas, no, no te hagas el tocado, no te hagas el tocado. No te hagas el tocado. Hay tanta oportunidad para meterle cizaña y hacerlo. ¿Por qué no lo haces? ¿Vos la ves? Y yo la meto. ¿Por qué una güerita te botó? Yo estoy, qué putas. No, 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 no. Porque tienen que pelearme. Si vos querés, está bueno. ¿Por qué? Si vos querés, porque. Porque me cae mal tu, el casco. ¿Por qué haces vos mierda? O sea, que la llevas todo mañana. Pues sí. O sea, que después de todo usted no quiere que le quiten lugar a su colega, ¿no? Es que, a ver, yo no sé qué putas va a ser. ¿Cómo va a decir? Porque sabe. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo simplemente que le dije a ella que se controle. Que me vaya chingando ahí. ¿Cuál? Que ella está aterrada porque le llegaron a decir al marido de ella. Ah, por eso, por eso también. Por allá. ¿Qué la flanca está a decir? Bien. Yo no le dije nada, mi huevo, muchachora. Me lo dije antes. La flanca está a la flanca. No le dije nada. No le dije nada, no le dije nada. ¿Qué tal? Te lo dije antes. ¿Qué tal? No le dije nada. No le dijiste nada. No. No le dije nada. No le dije nada. ¿Qué tal? Me está diciendo. No, me cae mal el culo, me bro. A ver, yo, no le dije nada. Déjate mi pejado para comer más, hijo. No, no me pejaron, ni para verga, no. No tengo maña, mira, por la culpa de Eva, está llorando. ¿Qué ella quiere? Por ella, por tu culpa. A mi no me va a cerrar lo que más chico, no está llorando. Cerrando... Señalando, yo te señalo. Se le hecha la cara, hijo. Sí, le pegó acá, ¿ve? Aquí tiene uno. Mira, está hinchado, vaya. Para dejarte hueca, hijo, porque esa mera de hueca, mira. a mi no mande a repujar a los comanchinos entonces por tu culpa vas a tirar un par de vergasos eso que eres ahí tienen que meter los hombres este, este, cambiado nosotros no podemos soca la puta bache, se está la verdad en comerse solta los comanches ya, ya, ya si, come ya, come, come ya ya, ya, tranquilo, tranquilo tranquilo, come tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo escucha, que onda feo es que no les gusta comanches de que come y por la culpa de él se peleó la eva con la Ruth es que la Natalia tiene fuerza porque ha jugado pelota ha hecho deporte es musculosa ajá ajá sí, sí, sí ajá 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 yo di cuenta ya que no salió Brian ajá ya que no salió a ver ella era feo de ozona es que yo pensé que no te iban a agarrar con ella como están siendo a ver, molesto defendiéndose vamos a andar chismando a la eva para defendernos a mí me jalaste las uñas mira, eva, oí que yo te ando chismando pero te estoy defendiendo, ya ves ya ves a ver del fin всегда réspetala la culpa de tu hermano mayor compañero todo dice tu hermano quéется ah Vos y tu mierda que te estás comiendo. ¡Ah, la lleva! Lo mío con que yo lo sé, yo lo sé de dónde viene. No, con la persona con cualquier igualdad. Viene una puta buena raza. Pero no importa cuando yo sé con quién me estoy metiendo. Tampoco así comen, o sea, ya ves. Y por eso te malías, mira. Por eso te malías, por eso te malías, mira. Que aquí todos somos iguales. Vaya, a ver. No te amenazas tampoco porque... No, que ya ves, le estoy diciendo. No, pero así nunca se hace el dedo, man. Mi huevo, mi huevo, yo no quiero nada. Solo el dedo caro ahí que me lo pierde. Usted me señalé porque no le gusta a la mano. Eso sí es cierto. Ah, la arancía. ¿Por qué la lleva no se cubre la cara? No, ya es el caso, papi. Por favor. Caliente de mal. Yo creo que yo creo que yo creo que yo me lo activa todo día. Y que no me pegue la cara. No, no, no. ¡Adi, qué ahora! ¿No se soltaba? Que arrastrado me lo jale. ¿Por qué me jodan las patas? Yo, ma. Que ahí está apretando. No suelta. ¡Adi, mejor los rastros con las patas! Mejor que los rastros que me matan, ma. Para la paz, yo, vos. Bien, chiquito. ¿Y comes encima de mi iba todavía? Como no se soltaban, estaban por eso los agarré. ¿Vos dejá de estar metiendo hisañas? Mi calcetín es... Hisañas. Ven, anda a grabar. ¿Y yo se agarran? Yo estoy diciendo que mi calcetín es... Hisañas. ¿Puedes que no se haga la tocada? ¿Puedes que no se haga la tocada? ¿Puedes? ¿Puedes que no se haga la tocada? ¿Puedes que no se haga la tocada? ¿Puedes que no se den idea? ¿Puedes que no se den idea? ¿Puedes que no se den idea? Habla, pues, Eva, lo que hiciste en mi vida. ¡Halen, pues, muchachos, ahora, porque cuando están... Sí, porque después se da la tocada y la pisada. ¿Y acaso me está haciendo su caja, Fuey? Y eso, ¿por qué no va a decir las mierdas como debe de ser? ¿Y qué yo me voy a decir? ¿Qué voy a decir? Porque putas esconden las mierdas. Yo, ¿qué sé que escondo las mierdas yo? ¿Y yo las escondo? Y después, si las escondes, siempre dicen... ¡Ay, no, aquí no he hecho ni verga, no he hecho nada de eso y primero ahí! Y vos se escondes a esa mierda. Puta, si son mujeres como debe de ser, pues, decíselo entonces. ¿Qué? ¿Y por qué la Eva dijo que, por favor, para que esté en la mota? ¿Qué? ¿No fue por mi culto? ¿Por qué no fue por la mamá? Ahí está. Y no lo fui a encontrar yo a ella, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Fue buena onda? ¿No le fui a decir ni nada a mi mamá? ¿Dónde? ¿En la gasolinera? Pues, no, yo llamé con el número de ella, pues. ¿Vaya? Y no hizo a ella. ¿Qué estaba haciendo? ¿Vos no estabas ni con el grupo? ¿Dónde está el número de aquí del grupo? Amigo, conmigo y tú nos fuimos todos en el culto. Y después, ahorita el reparo para allá. Yo llegué a cabal al reparo cuando estaba tú ahí con manche. Y cabal tú me dijo, cabal llegando iba yo cuando me hice tú a cume, le quitaron la moto, andaba con la rut, me dijo. ¿Vas entonces? Pero fue por la rut, porque si ya no pasa ahí, no te vas. Y después la agarras conmigo a vergasos. Y es por la verdad, no es por pues cambia. Es de mierda la verdad, mira. Si alguien me dice la verdad, yo no me le voy a ir encima así a los vergasos. Y yo estoy alejando que no le... O entonces acepta tus errores también, pues. Acepta tus errores. Que si no te hubieras ido con el error, aquí tuvieras vos a tu moto. Ahí tuvieras tu moto todavía. Y eso es lo que te quiero yo entender, no hay que hacer pendejo. Por eso estoy diciendo que si lo acepto, no te dije varias veces. Oye, entonces aceptalo, pero vos... Escucha, la verdad, los dos se quedaron sin moto. No me voy a la mierda. Decime, te quitaron mierda. Ajá, pero no me la quitaron la policía, por un golpe de ronja, me la quitaron. Me la quitaron para andar chocando. Vaya, ahora una cosa. Si solo estaba, digamos, su prima, su hermano, su tío, no sé quién dijo a ella. ¿Qué hacía Cume? Seguí con él. ¿Cómo es? Lo que pasa es que mirá, pues, no importa con quiénes vos estabas. Si hubieras estado con toda tu mamita, el problema es que vos andabas con Cume. Estabas en la moto de Cume. No, pero si yo llamé con el ojo de ella, ¿ves? Que se den uno pa' acá, ¿ves? Que se den uno, ahí se Cume, mira. Es uno de ellas, porque no es pelea, se van a golpear, porque no quieren. Que se den uno pa' acá. No, que vos se metes a echar pa' atrás. Yo vi la tropa. A mí no importa que lo traten mejor que lo traten como petejo y como perro. Así me vale madre, ¿eh? Bájame la cara. A él no me importa a mí que lo traten, ¿no? Si no que ya la cara, una atención es a la mujer. Ya la seca, ya la que la mierda va a Cume, ¿vos? Tiene la cara, dice. Tiene la cara, dice. ¿Qué te lo diga en la cara, va? No, va. ¿Puedo ver solamente para la mujer de la mamá? De ahí, por ahí, por ahí, mire qué putas hace, si quieres que se lo lleve, mire qué putas hace con él. ¿Ya sabes que me lo di? Se lo dije yo de una vez, ya. De lejos ahorita, ¿no? Salado. Vaya seca. Si te da lo que sí, te lo llevo en la cara, lo de lejos. Vaya pierna espijuy. Agárrenla, mucha hambre. Eva, cuíste la cara. Te van a golpear, mucha hambre. No te vayas para atrás, Eva, no te vayas para atrás. No te vayas para atrás, no te vayas para atrás. Pégatele, Eva. Dice, con él, mire. Dice, vos. Pégatele abajo. Pégatele, viena. Ahí, déjalo, hombre. Eva, no te vayas para atrás, hombre. Vos, ven, estamos para acá, somos hombres. Haciendo la mierda, haciendo para allá, hombre. No te vayas para atrás. Eva, no te vayas para atrás. Pégatele, Eva. Sólo tú, ábrate la cara. Pégatele, hombre. Pégatele, pégatele, pégatele. Pégatele, pégatele, pégatele a la lucha. ¡No, déjalo, no te vayas para atrás, pégatele, 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 pégatele. Pégatele, pégatele, pégatele. No, porque voy a ver, yo me voy a meter también, porque nosotros somos...